¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, dejé un corazón atrás! ¡Soy imbécil! ¡Mete unos guantazos! ¡Ojo! ¡Fuerza! ¡28! ¡28! ¡Esto es un arma, ¿no? ¿Qué es esto? Dice... ¡Puntería, coño! ¡No me sale la palabra! ¡Ah, pero no puede utilizarla! ¡Ella no utiliza armas! Certera, la palabra no es certera, ¿vale? No me salía la palabra. Certera, vamos. Accurate es certera, ¿no? ¡Esta tía va a guantazos! Y nunca mejor dicho, ¿sabes? No quería hacerme daño. ¿Qué coño? ¡Ah, es que si saltas recorres toda la sala! Incrementa tu ca... ¡Hostias! Probabilidad de bloquear todo el daño costas uno de vida. Va a llegar esto. ¡Ah, y atacó igual de rápido, ¿no? No atacó más rápido. Bueno, el cristal me habéis dicho que simplemente te devuelve el principio de la... De la mazmorra, ¿no? Nada más, solo eso. Así que, claro, yo en el primer episodio, cuando me salió el chunk, lo asocié con esto. Porque fue coger el cristal verde y aparecer el chunk. Y yo dije, ¿what? Literalmente dije, ¿what? Vale, un jetito. ¿Veis que contiene a little more money? Ah, vale, las vasijas tienen más dinero. Está guapo, ¿eh? ¿Desafío? No sé qué item es ese. ¿Esto qué hace? Los enemigos y los pots sueltan más dinero. Joder, me voy a forrar con los pots, ¿no? Vale, ¿sabes lo que te digo? Voy a darme un punto de vida. No. Más daño. Me aso a la polla. Más daño. Y si consigo 200 por alguna razón, que el boss me dé 140, me doy uno de vida. ¿Cuánto pego ahora? ¿32? Ven aquí, vamos. Te lo explico. Me gusta este personaje, ¿eh? Me gusta mucho más que la otra. Vale. Vale. Joder. Logro desbloqueado. Heway Champ. A ver. Como Fuji mata a un boss en menos de 30 segundos. Ja. Vale, voy a darle el punto de vida. Ah, y me habéis dicho que el boss se puede matar, ¿eh? O sea, que el Chung se puede matar. ¿Cómo? Dos puntos de vida me ha dado. ¿Cómo matas al Chung, gente? El que te persigue. Porque es el boss final. Pero me imagino que igual hay alguna forma de derrotarle, ¿sabes? Mientras te persigue. Igual le caes a piñas, así infinito. Y se... A los Némesis, ¿sabes? Ahí están las secretas en cada piso. Estoy muy mal de vida, ¿eh? Qué parísa le he metido. Vale, tengo que tener cuidado con las vasijas porque puede haber bichos, ¿no? En ellas también. Eh, me encanta el personaje, ¿eh? O sea, este personaje revienta. Voy esmurfeando, ¿sabes? Me gusta mucho. Vale, cristal verde. Apártate. Me estoy curando un montón, ¿eh? Y estoy consiguiendo mucho dinero también. Vale, ya tenemos la llave del boss. Venga ya, tío. No me ha dado... No me ha dado opción de reaccionar. No me ha dado opción de reaccionar. Ok. Es que rebota por las paredes cuando salta, ¿sabes? Es una cosa tan rara. A ver, si encuentro a la... A la bruja... Mierda. Me voy a morir, ¿eh? Piaré la ambrosía. ¿Qué es esto? Hace que tu pantalla... Con escala de grises. Son muertos pisados. Pues nada. Acabo de perder toda la vida en esa sala. Me muero, ¿eh? ¿Me dejáis un corazón, por favor? Uno más que sea, ¿no? Eso es el desafío. No lo voy a hacer aún. Nada. Me muero, tío. No puedo. He perdido toda la vida con el flagelo ese de la otra habitación. Qué puta rabia, tío. Qué puta rabia, tío. Nada, vamos a volver a intentarlo, ¿vale? Me ha gustado mucho el personaje. Me ha gustado un montón. Pero encuentro tremendamente complicado en este juego apuntar bien, ¿eh? Y esquivar. Es súper difícil. Vale. Dos objetos. Puta madre. Aparta. Aparta. Bueno, haría mucho un ítem que le aumentase el rango, ¿eh? Vale, ¿qué es esto? Un objeto gratis en cada piso. Quita, no veo. Incrementa tu... Ah. El salto, ¿no? Loco. Tiene una forma de saltar más rara, la cabrona. ¿Qué haces? No puedes saltar con este personaje, tío. Empieza a volar. Literal, ¿eh? Volar. No me gusta una mierda. Vale, objeto gratis. ¿Qué me das? Incrementa el daño de las armas. No. Qué pena. De las armas, tío. Se viene otra vez el daño, ¿eh? Hola, bebé. Eyedrops. Incrementa tu puntería. Vale, no me vale nada. Magnifying glass. Probabilidad de recibir monedas cuando entras en una habitación por primera vez. Porco pin needle. Recibir daño de un enemigo lo marca de muerte. Y recibe más daño. Me gusta ese, ¿eh? Porque un boss, por ejemplo, que te haga daño, ¿sabes? Lo marcas y le revientas la puta cara. ¿Eh? ¿Y este objeto? Shot on in one enemies. Ah, que aquí también te lo dan. Pensé que era partir del siguiente piso. Había un objeto gratis ahí por la cara. Tengo que revisar las paredes, ¿eh? De la sala secreta. Aquí nada. Super machine gun. ¿Cómo rompes armas con los otros personajes? Mira, la sala secreta. Dinerito. ¿Sabes lo que se viene, no? Más daño. Un momento. ¿Me he dejado dinero? Hay que tener cuidado. Te dejas dinero, ¿eh? Y el dinero no viene a la otra habitación. ¡Me ca-! Por esto, el shot on in on enemies. ¿Qué significa shot on in? Vale, si el boss me da suficiente dinero para subirme a la vida, me la subo, ¿eh? Mira, que te va a cagar a piña, bobo. Ven aquí. ¡Eh, eh, 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 eh! El ultraclod. Me lo paso por la pinga. Hostia, ¡cuánto dinero! ¡Cuánto dinero! Buen boss. Pues tengo un dilema grande y es que me apetece mucho seguir subiéndome el daño. Una puta máquina de matar, ¿eh? Vale, viene el chunk. Ah, por culo el chunk. Hasta luego, cara. ¡Ey! ¿Cómo me voy? Tengo que dejarle atrás, ¿no? Para poder irme. Ah, no, cojones. Que es aquí donde tengo que irme, soy imbécil. Es aquí. Vale. A ver, me va a dar un objeto ahora, ¿no? En el piso del siguiente. Gratis. Dios, ¿qué me pasa en el pelo, tío? La pelo de mierda tengo. Ground floor. Clear. Me encanta este personaje, ¿eh? Keep punching, ¿qué ponía? ¡Quita! Move faster and jump higher when you have less than... Vale. Te mueves más deprisa y salta más alto cuando tienes menos de 100 de dinero. Hostia, sí que salto alto, chaval. Me da castañazos meto, ¿eh? No respeto, ¿eh? No tengo respeto por nadie. ¡Olé! ¡Olé! Coño. Habría algún logro de pasarte un piso sin que recibas daño, ¿verdad? Seguro. Si compras algo, ¿qué pasa? Muertos pisoteados, zorra. Perdón, ¿eh? Bullets have a chance to stun enemies. Vale. Las balas tienen probabilidad de stunar los enemigos, pero las balas... ¿Se aplicarán mis puños también? Sería bastante picardo, ¿eh? No sé. Mato muy rápido. Mato muy rápido, gente. No sé si el modificador de balas también afecte al puñetazo, ¿eh? Con este personaje. No respeto a nadie, ¿eh? Vale, no hay nada ahí. ¿Sale secreta? No. ¿Sale secreta? ¿Sale secreta? ¿Sale secreta? ¿Dónde está la...? ¿No hay tienda? Siempre hay tienda, ¿no? Vale, por aquí. Una guitarra. Bueno, un bajo era, ¿no? Eh, corazoncito. ¿Se ha mantenido el corazón ahí? A pesar de que he cambiado de habitación. No entiendo. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿no? Eh, la tienda. Hola, reina. Bloodbile. Goryer kills. ¿Qué significa eso? Supershell. Shotgun shells. Travel faster. No. Mayor probabilidad de que los enemigos suelten monedas doradas. No sé qué es el vial este, ¿eh? Desafío doble ítem. Puta madre. Puta madre. A ver, tontitos. Apartad de en medio. Coño. ¿Por qué corren esos? ¿Por qué corren esos? Vale. Ole, qué cómodo ahora. ¿Y esto? Quita. ¿Viene el chung, eh? Se lo explico. Se lo explico. Vale, un segundo. Vale, que los enemigos suelten monedas doradas es worth it. Los pisos son grandes, ¿eh? Los pisos son bastante grandes, ¿eh? Viene el chung otra vez. Qué pesado, tío. Déjame en paz, tonto. Eh, este no lo he enfrentado nunca, ¿eh? ¿Esto qué era? ¿Qué vos es esto? Es una vergüenza de vos. Me he sentido estafado. Me quedé sin vodka. ¿Qué es esto? Incrementa la puntería, creo. Y dispara. No. Ah, vale. Buenas alas, ¿no? Ni un enemigo. A ver. Los enemigos quedarán estuneados por un segundo después de entrar en la habitación. No es malo. Pero, súper poco, ¿eh? Pero, súper poco, ¿eh? Bastante poco tiempo. Los conejos, los conejos. Necesito vida, ¿eh? ¡Ah! Necesito vida, ¿eh? Marshmallow, incrementa tu velocidad de movimiento. Suelta una gran explosión cuando llegas a uno al video, ¿no? Vale. Vale, voy a guardar por si me hace falta. Mierda, me han encerrado, tío. Es que te dan cosas, tío. Que es como, joder. Brazonsito, gracias. ¿Cómo esquivo eso, loco? ¿Aumenta? Vale. Ok. Voy a concentrarme un poquito, ¿vale? Tengo mucha plata. ¡Oh! Maravilloso. Fuerza a tope. Y uno de vida. Fuerza a tope, uno de vida. Sí, señor. Desafío de... ¿Qué era esta carta? Si ya la tengo aquí. Ace of Clubs, ¿sabes? No te creo los mierdas estos. Dios, casi me dan, tío. ¿Otra vez? ¿El Ace of Clubs? No tengo vida, ¿eh? Estoy a un hit. Me muero. Necesito 300 para la ambrosía. ¡Oh! Conejito salvador. Te quiero. 289. ¡Oh! Vale, tengo para la ambrosía. Tengo que ir a por ella, ¿eh? Bueno, espérate. Limpiamos un poco más. Ya entiendo el cristal, porque los pisos son muy grandes. Vale. O sea, puedes tener objetos duplicados. Fíjate. Incrementa el daño de las Machine Guns. Incrementa el daño de las Machine Guns. O sea, tengo el mismo objeto dos veces. El Ace of Clubs. El hace picas, ¿sabes? Doble. Es curioso eso. Me flipa esta arma, ¿eh? O sea, me gustan los puñetazos, tío. Si tuvieras más rango, si pudieras aumentarle el rango de alguna manera, sería la polla, tío. No le pego, tío. O sea, me gustan los puñetazos, tío. Saltando y saltando y saltando y saltando. Vete. Uy, igual tenía para darme otra vida. Otro punto de la vida. Bueno. ¿Qué viene ahora? ¿El laboratorio? Take a break. Hay fases secretas, voces secretos. Creo que también hay. ¿Qué es esto, chicos? Tiene nombre así de colores. ¿Es especial? Objetito. Me suelta en munición. No me interesa. A ver, señor araña. Voy en murfeando con la Fuji, ¿eh? Pero murfeando. Está rota. Este es el piso número cuatro. Ahí, odio. Odio los mierdas estos, ¿eh? Te lo juro que los odio porque no consigo hacerles daño bien. Tontos, tíos. Tontos. ¿Ya viene el chum? ¿Tan rápido? ¡Eh, el dinero! Vale. ¿Por qué viene tan rápido? Esto es un mini chum. Tío. Necesito una sala especial, ¿eh? Para poder quitarme al chum de encima. Hermano. Bastante XD esto, ¿eh? Bastante XD. Se ha ido. Se ha pirado. Bye, bye. ¿Otra vez, tío? Eh, las arañas en sanos también, ¿eh? Nada, me muero, me muero. No puedo matar a las arañas con este personaje, ¿eh? No puedo matar a las arañas con este personaje, tío. Es que no puedes avanzar. O sea, es un puto agobio. ¿Por qué me viene el chum empezando el piso? Las arañas es un problema porque te tienes que pegar a melee y te disparan. O sea, tú les pegas y te disparan instantáneo. Y claro, encima tienes al chum atrás. Olvídate. Vaya fumada, loco. Venga, toma par cola. Vaya huida. Vamos a volver. Tom. Faya. Gracias.